Conseguimos la victoria magistral al divilaro que te vamos a regalar Te vamos a regalar una pedazo de skin Pues lo siento Gustavillo, te tenemos que expulsar, ¿vale? Y hey mafiarosa, ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal y utilizarle el código ARTA porque este vídeo ha sido una maldita locura ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy Salva? Vamos a hacer una sorpresa al niño pobre Vamos a regalarle su primera skin en toda la vida de Fortnite Estará guapísimo Quedaros hasta el final del vídeo Hola amigo, ¿cómo estáis? Seguís siendo mis amigos, ¿verdad? Pues claro que sí, Gustavito ¿Quieres echarte una partida con tus amigos? Vamos ARTA Pero bueno, Gustavito, ¿dónde vamos a caer? En muelles muriendo ¿Otra vez en muelles? Sí, sí, como tú No digas lo de muriendo a mi familia ¿Qué sabes qué pasa hoy, Gustavillo? ¿Qué pasa ARTA? Hoy es un día especial Hoy hay fiesta Hoy me van a dar de comer salchichas ¿Te gustan mucho las salchichas? Sí, ARTA Gustavillo, vas a flipar Gustavillo, si matas a dos personas Te vamos a regalar una música ¿En serio? Me encanta la música Y otra cosa ¿Sabes que si matas a tres personas Te vamos a regalar también un baile? Me encantan los bailes Solo tengo el de default Gustavillo ¿Pero qué ha caído, gente? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo, Gustavillo? Pero ven, 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 ven conmigo ¡Hostia, ARTA! Un árbol ahí tirado Vale, pues matalo, Gustavillo Mátalo y coge la luz, Gustavillo Ahí está, qué buena ¡Voy mejorando! Perfecto, me encanta, me encanta Y si matas a cuatro personas, Gustavillo Te vamos a regalar un pico De verdad Muchas gracias por hacerme esto No esperaba que me regalaseis cosas Bueno, pues de nada, Gustavillo Ya sabes que ARTA y yo te apreciamos un montón Pero, Gustavillo Lo que no te hemos dicho aún Es que si conseguimos la victoria magistral Al divida lo que te vamos a regalar ¿Me vas a traer salchichas a mi casa? No, no, hombre, Gustavito ¿Cómo te vas a traer salchichas a tu casa? ¡Salvadíselo, por favor! Te vamos a regalar una pedazo de skin ¿En serio? Solo tengo esta Sí, Gustavito Sabemos que no tienes nada Pero sabes que te vamos a regalar cosas Si ganamos esta partida Pero solamente si ganamos esta partida En serio, muchas gracias, ARTA Yo nunca me he comprado nada ni nada Gustavillo, para eso estamos ¿Aquí habrá comida, chicos? No, no, pero ¿qué estás buscando una basura? Gustavillo, ¿qué estás haciendo? Pues no veo nada Aquí parece que hay comida ¿Pero cómo va a haber comida, Gustavillo? Aquí, pero si no hay nada A ver, déjame Gustavillo, ¿qué estás diciendo? Si hay latas podridas Pues es comida ¿Cómo va a ser comida? Gustavo, nosotros te traemos salchichas O lo que tú quieras Pero, por favor, deja de buscar en basuras comida ¿Dónde está yendo, Gustavillo? Creo que veo ahí cosas importantes Cosas buenas ¿Cómo que hay cosas buenas? ¿Qué estás viendo? Pero si eso es chatarra Con esto puedo construir una casa ¿Pero cómo vas a poder construir una casa con chatarra asquerosa? Por favor, deja ya esto, por favor Pero no lo rompas, Arta ¿Cómo no lo voy a romper? Si esto no sirve Arta, mi chatarra, Arta No, para, para, Gustavillo, para Nosotros no cogemos chatarra Mira el sofá, Arta, mira ¿Qué quieres hacer con el sofá, Gustavillo? Gustavillo, aquí no cabe ni una maldita persona Mira esta camioneta Sí, esta camioneta Pero tú no puedes conducirlo, ¿sabes? ¿Verdad? Déjame conducir, Arta ¿Quieres probar a conducir? Pero, por favor, cuidado No, es muy mala idea Si solamente tiene 11 años, Arta No sé cuánto será, 10, 11 Pero venga, súbete Pero, por favor, Gustavillo, con cuidado Esto va a ser una locura Gustavillo, Gustavillo, cuidado Gustavillo, cuidado ¡Gustavillo! ¡Gustavillo, no! ¡Gustavillo! ¡Gustavillo, cuidado! ¡Que hemos dado la vuelta! ¡Gustavillo! ¿Gustavillo, el coche? Anda, anda, voy a conducir yo Que Gustavillo no sabe Gustavillo, anda Vente, vente en esto ¡Mira coches! ¡Mira, hay más coches, Arta! ¿Cómo que hay más coches, Gustavillo? ¡Pero si son coches aplastados! Dios, Gustavillo, venga Cállate la boca y súbete a mi camión Ya vémonos de coche Que me gusta más el otro color Sí, ven, ven, Gustavillo, ven Mira, Gustavillo Te voy a hacer un tour ¡Gustavillo, mira! ¡Gustavillo, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Arta! ¡Arta! ¡Salva! ¿Estás bien? Sí, sí Pero tienes que tener mucho más cuidado, eh Mira, Arta No, yo ¡Mira, mucha zarra! ¡Gustavillo! ¡No, pero dónde vas! ¡Mira! ¡Gustavillo, no! ¡Quita, quita eso! ¡Quita eso! ¡Salva, quita eso! De verdad, que este chaval está obsesionado ¡Que no hay nada ahí, Gustavillo, por Dios! ¡Mira, Arta, ahí hay una ducha! ¿Cómo que hay una ducha? ¡No, no, no, no! ¡Que si no, si no lo puedo utilizar! ¡Puedo coger agua! ¡Gustavillo! Y puedo ducharme ¿Qué dice, Gustavillo? Después de una semana Gustavillo, pero ¿cómo te vas a bañar en esta bañera? Sí, Arta A ver, vamos a ver, por Dios ¡Salte de ahí, va! ¡Gustavillo, salte de ahí! Gustavo, te lo prometo Vamos a cancelar absolutamente todo, eh ¡Vamos, vamos! Así que tienes que ir ¿Cuántas kills llevas de momento, Gustavillo? ¡Cero! ¡Cero! Pues tienes que hacerte cuatro más victoria ¡Seguirme, chicos! ¿Pero dónde quieres ir, Gustavillo? En este árbol hay manzanas ¿Cómo que hay manzanas en ese árbol? ¡Mira, toma, 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 te ayudo! ¡Gustavillo! ¡Qué árbol! ¡No! ¡Había manzana! Gustavillo, Gustavillo Gustavillo, que tiene esa gente ahí arriba ¡Gustavillo! ¡Gustavillo, cuidado! Eh, tú, pero ¿dónde está la gente? Están aquí arriba Pero tenemos que dejar que mate a Gustavillo Porque si tiene cero kills Claro, no va a poder ganar ningún skin ni nada ¡Gustavillo, te ayudo o qué, tío! Te cuesta un poco, ¿eh? ¡Gustavillo, Gustavillo! ¡Ven, ven, ven, ven! Ves con salva, ¿vale? Tu misión ahora mismo, Gustavillo Es disparar a todo el mundo que vea, ¿vale? ¡Gustavillo, ahí! ¡Dispara, Gustavillo, Gustavillo! ¡Vale, dispara! ¡Y si estamos salvas, que mate a Gustavillo, ¿vale? Que no matemos a nosotros ¡Gustavillo, subamos esta colina! ¡Subamos esta colina, chicos! ¡Vente, Gustavillo, sígueme! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sí, sí, Gustavillo, Gustavillo, cuidado! ¡Gustavillo, Gustavillo, por Dios! ¡Arta, moro! ¡Arta, no, Gustavillo, no! ¡Gustavillo, por Dios! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Mátale, Gustavillo! ¡Vamos, Gustavillo! ¡No me dejan cogerte! ¡Estoy esperando aquí en zona! ¡Ha muerto, Gustavillo! Bueno, Gustavillo, no pasa nada Todavía puedes ganarle aquí Si ganamos la partida Sí, 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 sí Vas a ganar absolutamente todo Si ganamos la partida Bueno, pues, Gustavillo se le ha complicado un poco, ¿no? ¿Vas a seguir mi primera skin? ¿En serio, Arta? Vas a poder conseguir tu primera skin Sí, Gustavillo, sí Me gustaría tener esa casa, Arta Pero si no es una gasta, Gustavillo Que es una maldita tienda Pero está muy guapa, Arta Comparado con lo que yo tengo ¡Arta, Arta, me está disparando de la montaña! Tranquila, tranquila, tranquila Sí, sí, lo de la montaña va a ser un problema gordo, ¿eh? Pero 104 en la cabeza, por tonto ¡Qué buena, Arta! Sí, pero salva Sin mí no te vayas Vámonos, vámonos, vámonos Salva, vámonos Salva, salva, por Dios ¡Campea, campea, campea! Que Gustavillo tiene que ganar su maldita primera skin ¿Pero qué es campear, Arta? Gustavillo, ¿cómo que no sabe lo que es campear, Gustavillo? ¿Buena? ¿Buena? ¿104 a 1? ¿Qué buena? Abajo, 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 abajo Salva, salva, salva Salva, salva Vale, vale Vale, ahí he pescado a la derecha Vale, vale, perfecto Vale, Arta, el tuyo ¿Tengo que ganar la partida solo contra tres o qué? Aquí hay más gente que en todo mi pueblo entero ¡No! No, mi skin ¿Cómo se han podido matar? Ustedes son muy buenos y Aquí no he podido conseguir mi skin Ni el baile, ni el pico, ni nada Gustavillo, ¿pero cuántas que estás hecho? Cero Pues lo siento, Gustavillo Te tenemos que expulsar, ¿vale? No, por favor Regalarme una skin Lo siento, Gustavillo Vale, Salva Escúchame, escúchame Dime, dime, Arta Obviamente hay que regalarle algo Pero hay que hacerlo de una forma épica Porque ahora mismo él se cree Que ahora mismo nosotros como que no estamos, ¿vale? Y que no le vamos a regalar absolutamente nada Entonces, Arta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si quieres vamos a invitarlo Y se lo decimos Vale, Arta Pues invítalo Lo siento, chicos Pero mi padre me ha dicho que Está subiendo el presupuesto a la luz Y no voy a poder jugar una semana Sabes que te voy Que te vamos a regalar skins Gustavo, no Que está Gustavillo conectado Salva Que está Gustavillo conectado Salte Corre, 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 corre Por favor, que se une Por favor, dime que se une Vamos, 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 Gustavito Gustavito, dime que sí Gustavito, dime que sí Gustavito, Gustavito, Gustavito Quédate Quédate, Gustavito, por favor Quédate Hola, chicos Quédate, Gustavito, por favor Quédate, Gustavito Gustavito, Gustavito Quédate Arta, tengo solo un minuto No pasa nada, Gustavillote Vamos a... Ah, mira, mira esto ¿Te gusta el skin de surfera, por ejemplo? Pues sí, la verdad Que está bastante, bastante guapa Vamos a enviarle el regalo Y a ver cómo va a reaccionar Gustavito, ¿estás por aquí? Sí, Arta Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ya! ¡No me gusta el skin aquí! ¡Vebre, vele así! ¡Ya no soy pobre! ¡Ya! ¿Te gusta la skin, Gustavito? ¡Ya! ¡Ya lo sé, no! ¡No me gusta, Gustavito! Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Arta! ¡Arta, se te va a ir la pinza! ¡Hombre, que sí se me va a ir la pinza! ¡Tres! ¡No! ¡Uno! ¡Arta, ¿esto es en serio? ¿No estoy soñando? ¡Ya sí, ya, Gustavito! ¡Ya! ¡Ya no tengo skin, Arta! ¡Tienes dos pedazos de skins, Gustavito! ¡Ya tengo skin! ¡Ya no soy no! Te voy a hacer un pequeñito regalito Bueno, pues, Gustavito Ya sabes que ya dejarás de ser noob ¿Lo sabías? Estoy muy emocionado ¡Estoy muy contento! ¿Estás más contento? ¿Por qué? ¿Por qué, qué, Arta? ¿Cuál es tu baile favorito? A ver, báilalo Este es el único que tengo, Arta ¡Mira ahora mismo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya me podré bailar otra cosa! A ver, ¿qué cosa es, Gustavito? ¡No! Muchas gracias ¿Te han gustado las skins y el baile, Gustavito? ¡Sí, muchísimo! Gustavito, pero es que... Cuidadito, cuidadito Porque... ¡Harta, harta! Cuidado que se te está yendo mucho la pinza Ya lo sé Pero es que necesito hacer absolutamente todo Necesito regalarle todo ¡Gustavito! Vas con una skin ¡Un baile! Pero es que te falta... Una cosa bastante, bastante importante A la hora de caer, ¿no? ¿Arta, me vas a regalar un globo? ¿Cómo que un globo? ¿Gustavillo? ¿O un helicóptero? ¿Sabes qué está diciendo este chaval? Se me está aturdiendo la mente De tanta emoción Pues mira, ¿por qué otro regalito? ¡Noooo! ¡Uy, es el mejor día de mi vida! Ahí está bailando nuestro bailecito ¡Vamos, harta! Pero, Gustavito Mucho cuidadito Porque se va a venir Un troleito ¡Prepárate, Gustavito! ¡Aparta, squad! La diversión solamente Acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos De mi canal por ahí Y también tenéis El vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo A jugar No lo sé a Minecraft ¡Gracias!